Música Calcio storico, calcio storico, calcio storico, calcio storico Será el destino, santo espíritu, yo no me lo explico Santa Croce le sangra lo cico y se pone malito Virgen del camino, calcio storico Mataba por ella y su ombligo se pino conmigo Lloran su forito, fumándome un fito Esperándose pongan a tiro Calcio storico, calcio storico, calcio storico, calcio storico Giovanni de Barrio, Marco Materazzi Mariano Fela, Ferdi, San Giovanni Me suda la vida si sube, si chupa mi rueda Si es Marco Pantani Rani ni me piña y ponen a Fani El violín del Diablo, un Zonda Pagani Calcio storico, calcio storico, calcio storico, calcio storico, calcio storico, calcio storico Mando por la viola de fila, de costa y de party Cayo cocodrilo, fumándome Kingston de gratis Hoy duermo en el suelo, mañana en el gilto con Fadis Vaya pandilla de traquis Calcio histórico Bianco de Achurri, Arrigo Saki Te llueven los tiros, el Gianni Versace Se escucha un disparo pa' choki Un rengo que toque, este pito pillando dos chokis Tengo pichazos, Joseba Belotti Dame mi pasta, no tablo de choki Juanito, mi graña está loqui Un Odinoy, Francesco Totti Calcio histórico 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 Yo sueno torraro, andan todos a palos No paro sin sangro, internos de carro Respeto Florencia rojos Azules, verdes, blancos Orgullo toscano Leyendo la niebla en el prado Ni corno en el prato Manchan de sangre, mito ni molato Si no se quita lo mato Si no se quita lo mato Cailloneri capo Si no se quita lo mato Cailloneri capo Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Mario Lucarelli Me engalan la grada en el derbi No frío que 100 nodos kelpys Les puse este fuerte Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio internal